La Comisión Nacional de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas presentaron un balance sobre la violencia contra las mujeres políticamente activas durante las elecciones del 4 de febrero. Según los datos recopilados, se registraron 135 hechos de violencia. De estas, el 74% sufrió violencia psicológica y emocional, el 17% violencia simbólica, mientras que el 6% reportó violencia sexual y el 3% violencia física. Esta información fue recopilada por 102 observadoras electorales que se desplegaron en 61 municipios a nivel nacional durante la jornada electoral.